Más de 500 personas privadas de libertad se verán beneficiadas con el campeonato de baby football que se realizará en los centros penitenciarios de las cuatro provincias de la región. Convenio entre la Ceremi de Salud y Gendarmería que busca mejorar la calidad de vida de los internos. Estamos muy contentos porque esto contribuye a lo que la presidenta Michelle Bachelet siempre ha dicho y es a la inclusión y en la llegada del deporte a todos los lugares de nuestro país. Y esta es una actividad más que se incorpora a nuestra parrilla programática. Vale decir, el deporte como reinserción, evitar con todo esto lo que es el hacinamiento, evitar los problemas al interior de las unidades penales y qué mejor que los partidos de fútbol como está en boga en este momento a objeto de que la población penal tenga una actividad distinta. Es cuarto año consecutivo que la autoridad sanitaria interviene en los centros penitenciarios. Ahora se incorpora al deporte. Anteriormente se realizaron talleres en manipulación de alimentos, enfermedades no transmisibles y uso abusivo de alcohol y drogas. Los internos concuerdan que el deporte es una herramienta de reinserción y distracción mental. Es un aporte grande para el deporte porque nos hace falta la recreación, el tema salud y el poder superarnos en lo que estamos. Distracción un poco para poder estar estresado acá ayuda mucho. Pero lo importante es que van a haber más posibilidades dominicales, condicionales, para irse antes a la calle. Fue el puntapié inicial a un campeonato que asegura acceso y recreación y mejora la autoestima en los reos de la región. Iniciativa que verá la final del campeonato en el Centro Penitenciario de Curicó, premiando a los cuatro primeros lugares. En el Centro Penitenciario de Curicó,